Un polvoron, polvoron que tenia yo hambre ya hasta atrás Perdona por estar mal educado, soy muy mal educado, madre mía ¿Qué pasa people? Hoy es jueves, ya empiezo a estar mejor Mi olla ya se empieza a trastornar como soy yo Y bueno, después del vídeo de ayer que os hice pensar un poquito, ¿no? Por lo menos eso, yo sigo ahí en mis trece en contra del sistema, ¿no? Porque es una mierda, es una mierda Miren por donde lo miren, miren por donde cogerlo Pero bueno, supongo que o nos toca conformarnos o ponernos en pie de guerra Pero bueno, yo tampoco soy partidario de liarla Porque seguramente hay maneras, si nos unimos todo el mundo Para hacer algo, pero eso es no difícil e imposible Normalmente todo se acaba, toda etapa se acaba con una guerra Y eso es muy feo, es muy malo ¿Qué pasará? I don't know Pero bueno, todo esto me ha dado que pensar Y me ha dado que pensar para preguntaros una cuestión Una cuestión, sí Vosotros os iríais de este país, de vuestro país A otro, para poder continuar vuestra vida Para poder vivir mejor la posibilidad Que tampoco se sabe Pero la posibilidad Yo por ejemplo, sí, me iría Sí, soy de los que siempre ha pensado Que no tengo ningún problema por cambiar de país Con tal de ser feliz Sí, que es lo que cuenta Si aquí voy a estar como una mierda Pues me puedo ir a otro lado De hecho, de hecho No quería contarlo Pero tengo Tengo por ahí una cosa Que puede, que si funciona Podría irme a París A París a vivir bien Bien, muy bien, sí Dedicándome a otra cosa Que es lo mío Y... Con casa Y todo Pero bueno Que tampoco quiero adelantar nada Porque es como Un plan lejano Que podría pasar Y podría no pasar Pero bueno Sobre todo quiero que me digáis Vosotros lo que pensáis Ya que estáis en una edad muy temprana Eh... No sé Cómo veis las perspectivas Perspectivas De vuestro país Y si creéis que podéis hacer algo en él Si podéis luchar por este país O no Os queréis ir a otro lado Eh... Yo solo quiero deciros que Es algo normal Durante toda la vida Vuestros padres Vuestros abuelos Han tenido que ir a otros países O simplemente cambiar de ciudad Para vivir mejor Sí, antiguamente aquí en España Eh... Casi todo el mundo se iba de los pueblos Para vivir en ciudades Por ejemplo aquí en Barcelona Encontrarás gente Mucho de Andalucía De... Mucho de Galicia también Que sí Que vinieron aquí Para poder encontrar algo mejor Que pero bueno Que tal y como estamos ahora No, pero sí que hay mucho Sí De Extremadura también Por ejemplo mi padre es de Extremadura Sí Y... Y aquí estamos Yo nací en Valladolid Ya que estoy O sea que... Pero bueno Sobre todo quiero que me digáis eso A ver qué pensáis Y bueno Vamos a ir al vídeo de ayer A ver qué me habéis dicho Sobre lo que os dije Y empezamos Eduardo Martínez Hola Edi Colega Eres un crack Dice Muy buen vídeo Muy buen vídeo Like Saludos colega Mejórate pronto Pronto Será pronto Seguro Ana Ana Clemente Conspiraciones Conspiraciones Me encantan Jaja Yo pienso igual Son todos unos ladrones Si les importamos Más bien una mierda Pero en fin Qué bien hablas jodido Jajaja ¿Sí? Yo la he hecho Absurdidad Absurdidad Yo la he hecho Absurdidad 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 Hablo bien ¿no? Dice La vez que me puse más mala Que yo recuerde El año pasado O el anterior Me dio por vomitar Me mareaba No podía comer Tenía hinchado el estómago Uf Que muy mal Eso es lo máximo Que nunca me pongo Es que nunca me pongo mala Grande Pues Qué suerte ¿no? Con lo mal que comes Pillina Fabri Hola Fabri Madre mía Esto de hablar mucho Mentratos Pero bueno Yo sinceramente No he tenido Ninguna enfermedad grave Ni las típicas de mi edad Como mucho un resfriado Y nada más Boludo Boludo Si todo va bien Para Reyes Supongo tendré la PS4 Así que calienta Se ha capturado Porque vamos a usarla Y si Y si De la mano de PS4 Llega una novia Se lo agradezco A Papá Noel Jajaja Si ¿no? El tarja Eso de puta madre Madre mía Joder Luchoski Hola Luchoski Me dice Atreyu Estás Estás Muy loco Yo Yo no estoy nada loco ¿Pero qué la dices? Hombre Bueno un poquito Rider 00 Sniper Ya Un colega nuevo Entra en su canal Que es una máquina Ya os lo recomiendo Dice Muy buen vídeo Tío Un gran saludo Que eras una máquina Atreyu Atreyu No Ese no pone Ningún comentario Eh Sweetad Goofy Hola Darius Es como lo que dijeron De que encontraron La cura del cáncer Pero no la han sacado A la luz Porque con los tratamientos Y todas las pastillas Se ganaban un pastonazo Asco de sistema Y asco de gente Pues sí Eso es otro ejemplo más Perdón Posdata Me he unido al grupo de Steam Y te he mandado una petición Yeah Pues ya estás agregado Que lo sepas Eh Radica Piedra Atreyu Grande Tengo un tema Para el próximo videoblog Vale El próximo será El próximo porque ya Dice ¿Qué es YouTube? ¿Más? Es que ese tema Está ya muy quemado Creo yo Y tío Mejorate Yo mis ánimos Te los he dejado En mis vídeos Ya Ya los he visto Hombre Ya lo sé Gracias Gorky Hola Gorky Dice No tengo mucho que decir Sobre el tema Es lo de siempre Sociedad masificada Y de consumo Democracia Lo llaman Que bien hablas Tío Tú sí que hablas bien Bueno no sé cómo hablas Pero por lo menos escribes bien Dictadura del dinero Aparte de que De que Eh Aparte de que Te cobrar Por tu salud Bueno pone así De que te que De que te que De que te que América País de Libertad Con partidos políticos Prohibidos En fin Sí es que En todo el mundo Creo que cuecen abas Manu Madre mía Madre mía Ja 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 Puede ser Puede ser eso Like Chechu Chechu Tú también me llamas Chechu Oh my god Sir J de Castilla Pasar por su canal también Que es un crack Me cae muy bien Es la hostia del tío Dice No somos personas Para la gente arriba Solo somos clientes Respecto a lo de Resfriado Es una enfermedad Que tiene múltiples Sintomas Y no se puede atacar A algo que no ves O que no sabes Por donde atacar A ver Estoy de acuerdo Y no Porque quizás no puedes Contraatacar El resfriado En común Pero coño Puedes contraatacar Lo que son los mocos Por eso hay un jarabe Para los mocos Por eso hay un jarabe Para la tos Coño pues Ves probando Es que no han empezado Es que no les interesa Esa es la cuestión Dice Ostia A la vez que he estado peor Estoy muy mal De la tos Lo siento Fue el año pasado Fue este año He estado tres meses En camadas Sin moverme Por el tema de encías Y demás Es que seguro Te acordarás Pues si Yo sinceramente No me he dado cuenta Porque he estado Con una Medio ida de olla Flipante esta temporada Espero que se te pase Del todo Pues de momento Ahora me doy cuenta Que estoy mal José Valermor Amorza Que te cures Rapidísimo Atrello Yeah Lo intentaré FrankGames17 Like Y por fin estás de vuelta Si he esperado Un poco chascaíto Que grande Se te echaba de menos Gracias Gracias Oye Lo de jugar al Garrismod Que sea si puede ser Para finales de enero Bueno Jugaremos contigo A finales de enero Pero yo jugaré antes Si si Porque el otro día Jugando A baloncesto Me rompía muñeca Eso me Me dan ideas Malas Para decirte Espero que me esperéis Para jugar Y pasar un rato Entretenido Y esto de la farmacia Es increíble Que encima Te cobren Por estar mal Un like Y me alejo Que esto es de vuelta Crack ¿Y tú cómo te vas a hacer Las pajillas ahora Tío? Bueno que tienes dos manos No hay problema Pero cuál es Estar roto La que trabaja O la que no Pues nada Hay que espabilar La que no A ponerla a entrenar Héctor Como dirás Hola socio Colega Socio Que yo también Me he preocupado por ti Pues ya lo sé Pero como no había Un comentario tuyo ayer Pues no lo dije No lo dije a todos Que había mucha gente Pero no todos Estabais ahí Dice Lo de las medicinas Con este gobierno Me espero cualquier cosa Y pues cuando estuve Muy malo Muy malo Me pusieron un remedio De calentar sal Y ponérmelo en el pecho Como si fuera Bish Vaporux Jaja Y fuerza al orso Ya Sergi X El HD Siempre digo XD No sé por qué HD Pasa por su canal también Que es un crack Mejórate Me dice solo Y ya está Hay mucha gente Que no me ha dicho nada Que normalmente me dice Supongo que estarán de vacaciones Oh ya Felicidades por ellos Eh ¿Qué quería decir? Ahora se me ha ido de la cabeza Ah sí Eh Nadie me ha dicho la canción Que ayer canté Sí Ya lo dije Pues Vais a tener que ir al video de ayer Y es al principio Al principio canto ¿Qué canción es esa? Eh ¿Qué canción? Pues nada people Os dejo ya Que Tengo que aclararme un poco la garganta Porque estoy hecho polvo Esta noche Voy a subir un video Sí Esta semana voy a hacerla un poco así Extraña De videos así Al tuntún Sí A partir de la semana que viene Ya empezaremos como siempre ¿Vale? Así que esta noche voy a subir un video Un poco especial De Como Un tutorial ¿No? De como grabar con la PS4 Sí Va a ser a mi manera O sea que va a ser divertido ¿Vale? Así que no lo perdáis people Os quiero Like, comentar, suscribiros Y compartir Hasta luego Bye 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 Gracias.